Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de LFootball. Hoy volvemos con una sección que parece que os está gustando, que vemos que la estáis apoyando. Así que hoy volvemos con nuestro que fue de... Eso es, chicos, ya sabéis que... ¡Cállate, cállate, que esto es la intro! ¡No, pero que los likes van aquí ahora! ¡Que no! Bueno, chicos, ya sabéis que... ¡Cállate! ¡Que no te preocupes! ¡Que ha ido la canción! ¡Que ha ido la canción! ¡Que todavía no te he presentado! O sea, ¿me tienes que presentar? ¡Sí! Si lo pone ahí, Enrique, tío. Y bueno, como ya es costumbre, para esta sección me acompaña mi querido Enrique. Buenas, Enrique, ¿cómo estás? Pues qué tal, Miquel. Aquí muy bien, en Miranda. Y hoy juega el Mirandés, todos sabemos, todos con el Mirandés, ¿eh? Ya sabéis que aquí, en LFootball, se apoya el Mirandés. Ya sabéis también que para que veamos que os gusta esta sección, tenéis que darle like y suscribiros todos al canal, ¿eh? Pero todos, todos los que vean este vídeo, abajo, que no os cuesta nada. Por favor. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar ya con la sección. Acabamos de hacer el show ya y empezamos, venga. ¿Qué fue de tres? Lo que te traigo hoy, Enrique, empezamos por Italia. Empezamos por un viejo conocido de la Liga Española que pasó sin pena ni gloria. Alessio Cherchi. Sí, sí. Sí, sí, no, pero... Mira, tú, pero si tú eres el de los colores... Oye, Calde, yo no sé qué me pasa contigo, pero contigo tú que repetirlo todo 80 veces, ¿eh? 80 veces, tú. Hoy empezamos fuerte. Hoy empezamos con un jugador que pasó sin pena ni gloria por nuestra Liga. Hoy empezamos con el italiano Alessio Cherchi. ¿Qué nos cuentas de él? Pues sí, Miquel. Cherchi militaba en el Torino cuando, tras una gran temporada, en el verano de 2013, despertó el interés de un grande como el Atlético de Madrid. Efectivamente, tanto fue el interés que los colchoneros llegaron a embosar ni más ni menos que 16 millones de euros al Torino para hacerse con sus servicios. Con los servicios de un jugador que finalmente acabaría siendo moneda de cambio para la llegada de... La vuelta, mejor dicho, de Fernando Torres al club de sus amores. Sí, fue al Milan, se fue al Milan donde jugó dos temporadas, pero eso lo anotó un tanto. Y luego volvió al Atlético de Madrid, como todos recordaréis, en 2016. Y fue todavía menos importante. O sea, si la primera temporada fue muy poco importante para el Cholo, en esta todavía menos. Y es que solo disputó un partido en toda la temporada. Efectivamente, y la gran duda es, tras su nefasto paso por la Liga Española, ¿qué fue de este jugador que llegó a disputar ni más ni menos que 15 encuentros con la selección achurra y que incluso llegó a ser seleccionado para el Mundial 2014? Y bien, a día de hoy, Alessio Cherchi, a sus 32 años, defiende la camiseta, ni más ni menos, de la Unione Esportiva Salernitana, de la Serie B italiana. Sí, ya vemos cómo ha caído este chico, sí. El siguiente jugador en nuestra lista es Jeffrey Suárez. El venezolano que cerró el 5-0 en el Camp Nou, como todos sabéis, un resultado que a mí, vamos, me dolió en el alma. Jeffrey fue el que hizo el quinto tanto, todos lo sabréis, en el primer clásico que enfrentó a Guardiola y a Mourinho en España, ¿verdad? Efectivamente, así es, la primera vez que se veían las caras con ya Mourinho como entrenador del Real Madrid. Pues nueve años han pasado ya de eso, ¿eh? Ya seguramente nadie se acuerde de él, pero seguro, vamos, quien se acuerde de él que nos lo deje en los comentarios, pero vamos, que ni de coña. Efectivamente, muchos se preguntarán qué fue de aquel chaval, de la generación, recordemos, de Pedrito y Sergio Busquets, entre otros, que dejó Can Barça tras conseguir la friolera de ni más ni menos que tres ligas, una Champions, un mundialito de clubes, incluso una Supercopa de Europa. Pues bien, Jeffrey, tras su paso por la ciudad condal, puso rumbo a Portugal, puso rumbo al Sporting de Lisboa. Sí, salió de Can Barça y no logró asentarse en ningún equipo, y es que es un trotamundo este Jeffrey, o sea, ni más ni menos ha estado en seis clubes en ocho años, ¿no? Efectivamente, pues si mal no recuerdo, fueron dos temporadas en Portugal, otras dos que disputó defendiendo la camiseta del Real Valladolid en Pucela, una temporada en el K-Seupen, un club de la Liga Belga, y dos temporadas en Suiza, si no recuerdo mal, Enrique, ¿cómo seguía? Sí, una en Chipre, en el AEK, la Arnaca, donde coincidió con viejos conocidos de nuestra liga como Miquel González, Toño o Dani Aquino. Efectivamente. Y la verdad que de estos a mí me suena alguno, pero no todos. Sí, el mítico Miquel González, ex de la Real Sociedad, por ejemplo. Es verdad, es verdad, sí, sí. Y bueno, finalmente, tras medio año sin equipo, a día de hoy, Jeffrey disputa su, o encara, mejor dicho, su retiro como futbolista a los 32 años en la Liga Croata, en el Slaven Belupo. Y bueno, dejando a Jeffrey ya atrás, el último futbolista a repasar en el día de hoy, en nuestra tercera edición del que fue de, es el mítico Alex Song, el camerunés, que creció de la mano de Arsène Wenger. Sí, Alex Song comenzó su carrera profesional en la Liga Francesa, en el Bastia, donde pronto llamó la atención de grandes clubes europeos por su gran potencial, y es que este chico prometía un montón. Finalmente fue el Arsenal quien se hizo con esta perla camerunesa. Wenger, Wenger, el mítico entrenador del Arsenal, quedó muy impresionado con el potencial de Song. Y a pesar de que estuvo un año cedido en el Charlton Aldertic, el entrenador francés no se olvidó de él, y volvió luego al Arsenal, ¿verdad? Efectivamente, y es que en la siguiente temporada Song se ganó un puesto, ni más ni menos que en el once de titular Ganner, y militó durante cinco temporadas. Sí, Calde, además su rendimiento iba cada vez a más. Era un futbolista muy polivalente que se podía desenvolver en varias posiciones. Jugó incluso de defensa central, de media punta, y en todas las posiciones del centro del campo. Luego, con su gran nivel, destapó el interés de clubes, como por ejemplo el Barcelona, que es donde acabó, ¿verdad? Así fue, Enrique, el camerunés abandonó a los Ganners a cambio de 19 millones de euros que pagó el conjunto Blaugrana, y firmó un contrato que lo vinculaba a la ciudad condal durante cinco años. Cinco años en los que Song no llegó en ningún momento a vislumbrar ese nivel al que nos tenía acostumbrados en Londres, y finalmente el bajón de rendimiento obligó al FC Barcelona a ponerlo en la rampa de salida. Sí, fue uno de los que salió ese año, y no fue una salida definitiva, pero luego sí que lo sería. O sea, en ese momento salió como cedido al West Ham, pero tampoco tuvo muchos minutos en su vuelta a la Premier, la verdad. Efectivamente, y finalmente, como bien decía, rescindió contrato un año más tarde con el Barça, para acabar fichando por el Rubin Kazan, donde tampoco llegó a recuperar su nivel, el que había mostrado en Londres, y a día de hoy, a sus 32 años, se encuentra sin equipo tras haber terminado su contrato con el Sion de la Liga Suiza. Y bueno chicos, pues hasta aquí nuestra tercera edición del ¿Qué fue de E? Enrique, ¿qué te ha parecido? A mí me ha parecido, como siempre, la mejor sección del canal, no tengo ninguna duda, la que compartimos los dos que más saben de fútbol del canal, y en la que queremos que deis apoyo para que siga abriendo más ediciones. Y luego es lo que he dicho antes. Si también os parece, cállate Enrique, si también os parece la mejor sección del canal, acordaros, date like, suscribíos, y que la vida no os piden fuera de juego. Un saludo. ¡Saludo!